Desde el principio cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada alcé, desde ese día cuando solo me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner. Supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no, supe que me amabas. Aunque huí, lejos de tu casa, yo me fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón. Estoy aquí, estoy aquí, amado Señor, estoy aquí, amado Salvador, estoy aquí. Gracias. 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 Gracias.